El proyecto del Tren Maya, ¿cree usted que pueda correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llegara a ganar este actor Roberto Palazuelos? No, no. Ahora sí, se lo puedo vender a quien quiera y yo vivo en la calma. Yo nada más veo como todo mundo tiene miles de conflictos legales y pues yo la verdad, como me dijo mi papá que es mi abogado, me dijo, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Oye, tú eres un amigo, se va a echar el peor enemigo de su vida. Si no me da una disculpa pública en un futuro, va a ser mi enemigo, ¿eh? ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de Roberto Palazuelos, quien es conocido por ser actor y por ser empresario. Y es precisamente por esta última actividad, la de empresario, que se ha metido en varios problemas, como entre otros han sido despojar de sus terrenos a la gente de Tulum, a los pueblos indígenas, desaparecer a unos cuantos terratenientes y amenazarlos para comprar sus propiedades. De esto vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar de cómo es que apenas el día de ayer contrató un periodista para mencionar su nombre. En la mañanera del presidente López Obrador y así subir puntos en las preferencias para quedarse con el gobierno de Quintana Roo, donde ya tiene amarrados varios negocios con personas de hoteles. Y de esto vamos a hablar el día de hoy, así que no se despeguen de su pantalla. Primero mostrarles, pues, esta información que es relevante, no solo para la gente de Quintana Roo, sino para todo México, porque precisamente él pagó a un periodista que lo mencionara. Dice, Roberto Palazuelos fue tema en la mañanera. Al presidente de México no le preocupa que Roberto Palazuelos sea candidato y hasta en una de esas sea gobernador de Quintana Roo y le dé al traste con su magna obra del Trel Maya. Dice, esa posibilidad no la podría calificar si es cercano o remota, pero la obra es del gobierno federal y no la podría detener un gobierno estatal. Hasta le recomendó al actor no tener como bandera política ir en contra, porque en Quintana Roo la gente quiere la obra, quiere al tren. Pero, hasta donde sabe, el actor mexicano no se ha pronunciado en contra de la obra en cuestión. Quiero decirles que Roberto Palazuelos, después de esta conferencia mañanera, salió no solo a desmentir esta información, por eso creemos que él contrató a este periodista, porque salió a decir que es amigo del presidente López Obrador y que no sé qué. Yo les digo, ojos, ojo, señoras y señores. Roberto Palazuelos y cualquier otro candidato en Quintana Roo va a querer traer la bandera de la Cuarta Transformación. No se crean en esas tonterías, señoras y señores. Ellos son gente que un día se ponen la camisa de Morena para ganar la elección y cuando sean gobernantes, pum, se los quieren fregar. Roberto Palazuelos no va a ser candidato de Morena, está cerrada esa posibilidad, pero sí de Movimiento Ciudadano o del PRD o incluso hasta del PAN. Por eso es que les digo que Roberto Palazuelos va a querer parecer de la Cuarta Transformación, pero no es. Vamos a escuchar el mensaje del presidente López Obrador y más adelante, poquito más adelante, va a poner el mensaje de Roberto Palazuelos hacia el presidente. Está entre los posibles contendientes a la gobernatura, el actor y empresario Roberto Palazuelos, quien no está convencido del todo del proyecto de la Cuarta Transformación. Ya ha mencionado también que por eso corre riesgos el proyecto del Tren Maya. ¿Cree usted que pueda correr riesgos el proyecto del Tren Maya si llega a ganar este actor Roberto Palazuelos? No, no, y en esa posibilidad, que yo no voy a calificar si es cercana o remota, ya el Tren Maya es una obra federal, no podría ningún gobierno estatal detenerlo. O sea, puede ser que la usen de bandera política, ¿no? O sea, que digan, si yo gano voy a detener el Tren Maya. Pues yo les recomendaría que no lo hicieran porque la gente en Quintana Roo quiere el Tren Maya. Pues ahí está la recomendación del presidente López Obrador a Roberto Palazuelos. Y ahora vamos a poner la respuesta de Roberto Palazuelos a este tema en donde dice que es un aliado del presidente López Obrador y que él está con él. Dice, vamos a ver la información, dice AMLO niega que Tren Maya está en riesgo si Roberto Palazuelos llega a ser gobernador de Quintana Roo. Aunque, como ya señalamos, pues Roberto Palazuelos dijo incluso hasta ser amigo del presidente López Obrador. Dice, estoy a favor del Tren Maya y del nuevo aeropuerto en Tulum. Dice, Roberto Palazuelos pidió a Andrés Manuel López Obrador que lo considere un aliado para la construcción del Tren Maya y del aeropuerto en Tulum. Sabemos que Roberto Palazuelos tiene propiedades ahí, pues obviamente que le beneficia que hagan carreteras, obviamente que le beneficia que hagan este Tren Maya, obviamente que le beneficia, como nos beneficia a todos, el aeropuerto en Tulum. Por eso dudaría que estuviera en contra. Y de hecho, pues él aprovechó, por eso pensamos, pensamos que fue pagado esto, porque él aprovechó rápidamente para decir, oiga, señor presidente, le malinformaron el día de ayer, siempre estaría a favor de las obras que traigan progreso a Quintana Roo. Además, quiero que sepa que estoy muy entusiasmado con el aeropuerto de Tulum que conectará al mundo maya internacionalmente. Pues ahí está la información de Roberto Palazuelos. Y ahora sí, vamos a ir con la respuesta, porque Lidia Cacho tenía un reportaje, de hecho, hace algunos años que lo hizo, en el que Roberto Palazuelos participaba en una red de despojos, que más adelante vamos a poner que efectivamente Roberto Palazuelos incluso fue a un programa de la Micha a decirle que sí, que sí tenía varios terrenos y que los habían conseguido de una manera muy peculiar. Él ahorita los va a mostrar. Pero bueno, vamos a poner, dice el logo de la acusación. El empresario negó que se le relacionara con dichos hechos y anunció que emprenderá acciones jurídicas por la vía civil, por difamación y por calumnia en contra de la periodista. Otro más, creo que si llegara a Roberto Palazuelos a la candidatura, pues sería una persona autoritaria que le gustara censurar. Ya de por sí no ha llegado al gobierno y ya quiere censurar a Lidia Cacho, imagínense. Roberto Palazuelos informó que demandará a la periodista Lidia Cacho por difamación y calumnia en contra de su persona. El pasado 28 de diciembre, Cacho compartió en Twitter que Palazuelos es parte de una red de lavado, despojos, desapariciones en Tulum. Aseguró que el partido de la Revolución Democrática contaba con la evidencia y recomendó leer su investigación publicada en el año de 2015. Él aseguró, por otro lado, que Lidia Cacho fue contratada para difamarlo. Vamos a escuchar esto que les comentaba de Adela Micha, porque él habla precisamente de cómo se hace de los terrenos en Tulum. Ahora sí se lo puedo vender a quien quiera y yo vivo en la calma. Yo nada más veo como todo mundo tiene miles de conflictos legales y pues yo la verdad, como me dijo mi papá, que es mi abogado, me dijo, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Oye, tú eres muy cercano a tu papá. No entendí nada, por eso soy pobre. Más vale un mal arreglo. Ahí la verdad es que entre estos arreglitos se van acabando las contraspartes. Por eso es que Roberto Palazuelos no tiene problema legal, porque los que han puesto oposición a venderle a Roberto Palazuelos han sido desaparecidos y esta es la verdad. No estoy yéndome por las ramas ni mucho menos. Roberto Palazuelos se ha demostrado que es una persona conflictiva y vengativa. Y que si alguien se quiere meter en su contra de un desarrollo que él tenga en mente, pues se lo va a fregar sin ninguna duda. Es más, hasta arremetió en contra del propio Luis Miguel. He tirado buena onda. ¿Qué quiere, echarme de enemigo? Se va a echar el peor enemigo de su vida. Si no me da una disculpa pública en un futuro, va a ser mi enemigo. Ya escuchamos. Ahora imagínense. Esto le dijo a alguien que era realmente su amigo en su momento y que pues ya no, ya no son amigos. Ahora imagínense lo que le va a decir al presidente López Obrador cuando llegue de gobernador, si es que llegara, si es que la gente pues le diera la oportunidad. Yo creo que la gente de Quintana Roo es muy inteligente y no va a permitir que alguien como Roberto Palazuelos llegue a ser parte de este tipo de cargos públicos. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Saludos a Rodolfo Gaona. Saludos también a Sandra Inés Lorenzo Ramírez, quien dice saludos. Christopher, agradecemos tu información y muy buena y actual. Gracias y bendiciones. Saludos también a Luis Ramón Castillo, a Miguel Tadeo Jiménez, a Lourdes Rivera y a toda la gente que nos hace el favor de comentar nuestros últimos videos. Señoras y señores, gracias a ustedes. Tenemos un pan en la mesa y estoy muy agradecido con cada uno que comenta, con cada uno que pone like, con cada uno que comparte, porque al final de cuentas, pues esta es la actividad que por el momento desempeñamos para vivir. Amigas y amigos, les deseo que tengan mucha prosperidad. Ya vamos en el día 6, en el día 8, en el día 8 de este año y espero de verdad que les esté pintando muy bien. Amigas y amigos, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!